Tres noticias que debes saber hoy. En dos semanas comenzará la vacunación contra la viruela del mono en nuestro país. ¿Quiénes serán los primeros? Médicos y familiares de contagiados. De esta tirolesa improvisada cayó una niña cuando quería cruzar el río Quijos en Napo. Los ciudadanos exigen un puente para evitar más tragedias. La búsqueda de la menor continúa. El gobierno no sabe aún cómo focalizar el subsidio a los combustibles. Sin embargo, según el acta de los diálogos, no contarán con el beneficio los conductores que ganen más de 3.466 dólares al mes. Tampoco quienes conduzcan vehículos de alto cilindraje.